Como joven, ¿en este momento es un buen momento para la inversión o mejor nos olvidamos de proyectos de emprender en estos momentos? No, no, por el contrario. O sea, por más sufrimiento que genere una crisis, y esto es algo que los jóvenes saben, las crisis también presentan oportunidades, oportunidades para reinventarnos y esta sin duda va a ser una de ellas. Es claro que todos aquellos que estén dedicados a cómo resolver nuestros retos, utilizando nuevas tecnologías, cómo poder entender la dinámica del cambio, cómo en tres meses absorbimos en comunicación en línea, para trabajo en casa o para educación en casa, lo que nos hubiera tardado a absorber en 10 años, cómo se están remodelando los mercados hacia adelante, yo creo que son grandes oportunidades para que jóvenes encuentren áreas específicas, no solo de emprendedurismo tradicional, sino incluso de emprendedurismo social, que es una parte importante.